¿Sabías que, en Glass Onion, Benoit Blanc juega a la Among Us con una leyenda de la NBA, dos actrices y un compositor? Y podemos ver varias referencias, como el nombre de usuario de Angela Lansbury, que es M.S.E. Soft, haciendo referencia a su conocida serie Murder, She Wrote, y el del compositor Stephen Sondheim, que es Fleet ST, una referencia a la película en la que trabajó Sweet Nito, del barbero diabólico de la calle Fleet.